Venimos a valorar los procesos de atención, a revisar aquello que podamos mejorar para mejorar la calidad de la atención. Es orientación de nuestro presidente, comandante Daniela, compañera Rosario, estar constantemente platicando con nuestro pueblo sobre la percepción de la atención en salud, de cómo se sienten de garantizar la gratuidad, de la agilidad de la cita, de la agilidad de los procesos quirúrgicos. En el municipio propiamente de Ginoteca, en los tres sectores que revisamos, realmente el tiempo de espera está muy prolongado. Y creo que no es por falta de personal, ni es porque hay mucha demanda. Hay que agilizar los procesos, las autoridades municipales y del CILAI tienen que organizar mejor para mejorar este tiempo de espera porque está demasiado prolongado. De la visita nacional, al menos cada dos meses estaremos viniendo a diferentes... En este caso visitamos el municipio de Ginoteca, pero también queremos visitar otro municipio que nos permita ir viendo este avance.